José Gerardo Acevedo Osa, Secretario de Seguridad y Comisiones de la Ciudad de Medellín. Un saludo muy especial, seguimos en el puesto de mando en forma permanente, desde el día de ayer, atento a la situación de protesta social en la Ciudad de Medellín. En el día de ayer felicitamos a los que lo hicieron en forma pacífica, pero sí tenemos que hacer un llamado a atención a los que utilizaron otros medios de vandalismo para llamar la atención. El día de hoy vamos a estar atentos a cualquier situación, junto con la Fuerza Pública, con la Fiscalía, con el Ministerio Público, todos integrados, así como lo hemos hecho siempre que se instala el PMU aquí en el 123. Trabajamos en forma articulada.